La triple hélice es un esquema para el crecimiento y el desarrollo que se basa en la colaboración estratégica de la academia, el estado y las empresas. Tiene a la innovación como uno de los ejes centrales para lo cual se deberá cumplir ciertos roles. La universidad desarrollando habilidades y competencias por medio de la enseñanza y la investigación. La empresa con entornos sostenibles que permitan su crecimiento y el estado promoviendo una dinámica relación empresa-universidad para que se conviertan en actores del desarrollo. El modelo de la triple hélice ha sido exitoso en países desarrollados especialmente en la generación de desarrollo a través de la innovación y el conocimiento. Destacamos nuestra incubadora de empresas 1551 que trabaja en numerosos startups exitosos generando para nuestra comunidad universitaria en íntima relación con la empresa y el estado. El crecimiento económico es el medio por el cual vamos a lograr el objetivo de una mejora del nivel de vida de todos los peruanos. Entonces el reto es muy grande, pero estamos realmente comprometidos en lograr y convocamos a todos los peruanos. Hagamos funcionar la triple hélice. Trabajemos y esforcémonos en tener instituciones fuertes, sólidas, transparentes, que sean honestas. Y así lograremos el cambio que todos queremos en nuestro país, de llegar al progreso y el desarrollo principalmente para los más necesitados que esperan mucho de nosotros. ¡Gracias!